Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, realmente es un gusto estar aquí. Quería decirles que inmediatamente es la primera invitación que recibimos de parte de la universidad y la hemos aceptado muy gustosos y aceptaremos las veces que sean necesarias para debatir estos temas importantes. Para entender un poco el tema de la ley de comunicación, muchos dirán, bueno, ¿por qué una ley de comunicación en Ecuador? ¿Para qué? De paso, la reputación del país, de este gobierno, es muy dura a nivel internacional. No digo a nivel nacional, porque a nivel nacional los ciudadanos pueden comprobar la realidad de un gobierno. Para entender un poco esto, para este auditorio, necesito hacer un poquito de historia. En Ecuador, en el Ecuador del pasado, los propietarios más importantes de medios de comunicación, más grandes, de mayor audiencia e impacto en el país, eran banqueros. Hace poco se habló aquí de información de interés público. Bueno, los banqueros resulta que estaban quebrando al país. Pero como no les interesaba que la gente conozca de estos negocios, de lo que estaba ocurriendo con el país, y tenían el poder para ocultar esa información, la gente no sabía lo que realmente estaba pasando con los negocios de los banqueros. No hubo investigación de los medios, no hubo la labor potencial de la prensa, porque los banqueros guardaron esa información. ¿Qué sucedió? Además de tener el poder para guardar la información y publicar lo que ellos querían, que la gente crea, también cooptaron al gobierno de turno, porque pusieron mucho dinero en la campaña del presidente de turno. ¿Qué pasó? Quebraron al país, destruyeron familias, destruyeron empresas, y el gobierno hasta el final, el día antes de tomar los ahorros y los fondos de los ciudadanos, dijo que no se iba a tocar un solo centavo de las cuentas del público, lo cual era una absoluta mentira. Y no hubo un medio de comunicación que denuncie lo contrario. Se llevaron la plata, quebraron al país, dejaron familias destruidas hasta el día de hoy. Hubo suicidios. ¿Dónde están los banqueros ahora? Los expropietarios de esos medios. Están en este país, disfrutando de la impunidad que de alguna forma le da la protección a este país. Por eso, quería hacer un poco esta historia, para que ustedes entiendan cuál ha sido el proceso de Ecuador, cuál ha sido la lucha profunda de este país, de este gobierno, que sufrió lo que sufrimos, que llenó países del mundo de ecuatorianos que salieron de sus casas y dejaron sus viviendas y a sus familias porque no tenían otra cosa que hacer que buscar trabajo en algún lado para poder salir adelante. Bueno, resulta que ese presidente está huido del país y esos banqueros corruptos que destrozaron familias viven en este país. ¿Qué era lo que quería este gobierno? Cambiar esa realidad. No es posible que haya un maridaje o una relación incestuosa entre el poder económico y el poder mediático porque los ciudadanos quedaban desprotegidos. Y ahí empieza a construir un sistema de información que permita a los ciudadanos defenderse y empieza con una política en ese sentido. La primera opción, poner en una consulta popular para que la Constitución se ponga que se prohíbe que los banqueros en el futuro sean propietarios de medios de comunicación. Algunos banqueros que aún quedaban en el país que no tuvieron que ver directamente con ese debacle tuvieron que deshacerse de los medios de comunicación que también eran poderosos. Primera prevención. Segunda prevención era que en la Constitución se ponga que nunca más se podrían incautar los fondos del público y también que los banqueros asociados entre ellos generen un fondo común para que alguno de sus asociados cuando quiebre el resto pueda responder por ese problema. Es decir, siempre dedicado a proteger los derechos de los ciudadanos. Los cambios sociales, las historias penosas, los desarrollos de los pueblos, cuando surgen estas cosas se convierten en leyes, en la Constitución, se convierten en propuestas para defenderse de estas terribles tragedias. Y por eso, además de eso, surge una propuesta de ley de comunicación que proponga una diversidad de opiniones y una gran circulación de opinión. Esta ley no propone otra cosa que defender los derechos, derechos a la información, defender los derechos a la libre circulación de ideas y a la libre circulación de opiniones. No puedo tocar puntualmente cada artículo de la ley, no es una ley perfecta, pero la ley anterior a esta, la que nadie nunca criticó, ni localmente, ni internacionalmente, fue una ley escrita por la dictadura militar antes de que el país vuelva a la democracia. nunca se la socializó, nunca se la debatió, por lo tanto, era una ley absolutamente ilegítima e inconstitucional porque provenía de la dictadura. Si a este gobierno le interesara realmente, como dicen que es, un gobierno tirano, que no protege al ciudadano, que es represor, que no permite la libre circulación de ideas, nos quedamos con la ley de la dictadura, era perfecta. Era una ley que permitía que los que tomaban las decisiones eran absolutamente del gobierno, del gobierno central, del ejecutivo. Tres personas tomaban decisiones sobre cualquier problema administrativo o técnico de una estación de radio. Se podían inventar cualquier cosa a discreción y cerrar un medio. Ni lo hizo este gobierno, ni tomó esa oportunidad o esa herramienta porque no le interesaba justamente esa figura de afectar derechos, de afectar libertad de ideas, de afectar el libre acceso a la información. Por lo contrario, propuso una ley de comunicación que garantice los derechos a la comunicación. Muchas de las personas aquí podrán estar informadas por las opiniones y criterios respetables de cualquier organización no gubernamental, de la misma relatoría, etcétera. Pero una cosa es leer la ley, analizarla artículo por artículo y darse cuenta que realmente protege los derechos ciudadanos, que realmente fomenta la libertad y la diversidad, que realmente promueve el desarrollo de la comunicación, que permite la participación de medianos y pequeños para que puedan informar, para que sus voces sean escuchadas. Entonces, es todo lo contrario a lo que se dice. Era importante para mí hacer esta introducción para que tengan un poco de historia de lo que pasa en el Ecuador. Sobre este tema, que es particularmente la comunicación, podríamos tocar muchísimos otros temas que en la misma visión de protección de derechos, de rescatar a los ciudadanos, de darles una mejor calidad de vida, se ha hecho en el Ecuador. Pero no quiero abrirme tanto porque estamos hablando estrictamente de ley de comunicación y de los derechos ciudadanos. Les voy a resumir en pocos lo que a nosotros por lo menos nos parece más importante de la ley de comunicación. El acceso a la frecuencia que está contemplado en el artículo 34 de la ley. Antes, los banqueros o los poderosos o los políticos de turno se repartieron las frecuencias. Es decir, los que tenían el poder de decidir se repartían las frecuencias. Resulta ahora si uno revisa quiénes son los concesionarios más importantes de la frecuencia en el país, o eran banqueros o fueron políticos importantes de cada gobierno. Es decir, los ciudadanos comunes a pocas, a duras penas llegaban a obtener una frecuencia regional, algo nacional. Pero los que mantenían el poder eran justamente los políticos de turno y los banqueros. Hoy en día la ley protege eso y dice el 33% para los medios privados, el 33% para los medios públicos y el 34% para los medios comunitarios. Reparte el espectro radioeléctrico. El artículo 97 en su capítulo 103 fomenta el desarrollo de la producción nacional. Ecuador ha sido relegado de la participación de la producción nacional. Siempre hemos recibido producciones de afuera muy buenas de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de Argentina, pero la producción nacional de Ecuador no se ha fortalecido. Este gobierno le ha dado un impulso muy fuerte para que se desarrolle el cine nacional, la producción nacional, etcétera, y la ley protege taxativamente, protege y fomenta la producción nacional. El artículo 35 habla del acceso universal a las tecnologías de información, es decir, promueve los derechos para que todos los que necesiten o deseen tengan acceso universal a las tecnologías de información. El artículo 38 promueve el derecho a organizarse libremente a observatorios u otras formas organizativas. El artículo 18 prohíbe la censura previa, todo tipo de censura previa, en Ecuador se hizo un estudio por Ciespal, justamente que usted conoce, y se determinó que la censura previa venía principalmente de los propietarios de los medios de comunicación y por los anunciantes de esos medios de comunicación, finalmente por el gobierno. Es un estudio de una universidad, no lo decimos nosotros. Entonces, este artículo en base a esas experiencias protege que ningún propietario de un medio de comunicación, ningún anunciante y ningún funcionario importante de un gobierno pueda ejercer censura previa a lo que quiera publicar o tenga derecho a publicar un periodista. Y bueno, algo que nos parece importantísimo, la protección de los derechos laborales y las remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas. El artículo 44. Ustedes deben conocer que uno de los medios que más ha generado explotación laboral en el país, que es impresionante, que ha tenido que actuar el Ministerio de Relaciones Laborales para proteger los derechos de los ciudadanos, pertenece nada más y nada menos que al presidente de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo cual contradice cualquier convención de derechos y para la libertad de expresión, además que es una vergüenza, que el presidente de la CIP que representa a los propietarios de medios de comunicación sea quien ha explotado laboralmente a sus trabajadores, como un periodista puede desarrollar su trabajo si tiene una persona que está explotándolo y no le da las herramientas necesarias ni las garantías ni los seguros necesarios. El artículo 44 protege a los periodistas de personas como el presidente de la CIP. Es lo que yo resumiría como fundamentales y más importantes en cuanto a los temas de la ley de comunicación. ¿Quién decide qué es lo que debe cubrir el periodista? ¿Los propios medios o es el gobierno que debe cubrir, decidir qué cubrir y qué no cubrir? Bueno, yo creo que la fuerza de la verdad y la razón no tiene ningún criterio. entonces cuando algo es muy evidente y muy importante el Consejo de Regulación puede decirle a un medio o a un grupo de medios esta noticia es importante para el país porque no la están informando. Yo creo que ese es un tema de relación más bien mucho más directa y cordial entre el Consejo de Regulación y los propietarios de medios. Puedo poner un ejemplo más. Tanto se ha hablado de Yasuní en el mundo, tanto se ha hablado de la explotación petrolera. Resulta que el gobierno con los fondos petroleros inaugura una ciudad del milenio que es una cosa importantísima para los pueblos amazónicos. Bueno, los medios más importantes del país no lo anunciaron, no lo sacaron, no existió para ellos esa noticia. Bueno, para los medios públicos sí existió esa noticia, pero ahí hay un balance natural. Antes no había medios públicos, ahora hay medios públicos, y también hubo una gran participación de medios regionales, que hay miles en el país, que también pudieron informar sobre esto. Eso ya se, a través de políticas públicas, se genera un balance natural de la información. Ahí no necesita actuar el Consejo de Regulación, pero en cosas tan relevantes como el tema de los banqueros o de los Wikileaks, que pueden afectar la vida pública de un país, sí es importante. Quiero pasar a otro tema que ha sido muy comentado en cuanto a la ley de información, que es el tema de linchamiento mediático. Existe, suena terrible, pero existe también el término en inglés character assassination, entonces, no debemos espantarnos tanto, tal vez, pero otra vez es cómo se aplica, obviamente el linchamiento mediático es una mala cosa. ¿Cómo se define y quién está a cargo de reprimirlo? Eso es la pregunta. Una lectura literal de la ley parece sancionar cualquier crítica a los gobiernos o a otras personas sea verdad o mentira o error del periodista. O sea, cualquier crítica, no dice que el linchamiento mediático es una cosa falsa sobre una persona, sino cualquier cosa que daña la reputación de una persona. y creo que es importante que leo la frase porque es importante, o sea, la lectura literal dice así, estoy recortando un poco, queda prohibida la difusión de información con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. O sea, si yo revelo en mi medio que un funcionario público robó de una empresa privada, eso obviamente daña su credibilidad pública. Pero según la lectura más literal de la ley, eso está prohibido y además es una prohibición de publicar, no es una prohibición después, sino es una prohibición que puede ser interpretada como una censura previa. Entonces, eso es la primera pregunta sobre ese concepto que ha sido tan conflictivo. Voy a leerles el artículo porque es importante esto. Linchamiento mediático, realmente el nombre es feísimo, pero no encontramos otro, creo. Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada, esta palabra es importantísima, concertada y publicada reiterativamente, publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con un propósito, dice claramente, con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Es decir, que tendría que para que esta figura tendría que probarse que hubo una concertación, un acuerdo entre dos personas para perjudicar a través de nuestros medios a un tercero, reiteradamente. Entonces, hay muchos ejemplos en el país, por eso digo, siempre los procesos sociales generan regulaciones para proteger justamente los derechos ciudadanos. Hay algunos casos en el país del linchamiento mediático de manera concertada y comprobada que han ejercido contra ciudadanos comunes, contra empresas y contra funcionarios de gobierno y no de este gobierno, hablamos de gobiernos en el pasado, hay muchos casos que aún se denuncian de gente que han sido linchadas mediáticamente por intereses de los propietarios de los medios o de algún otro que utilizó a estos medios para hacerlo. Entonces, simplemente es una figura de protección a los derechos ciudadanos, de protección a su honra, de protección a su reputación como está suscrito en el pacto de San José. Una pregunta simple, es una protección la verdad, o sea, porque la ley no dice que la noticia que constituye linchamiento mediático debe ser falso, sino es posible que una verdad, si yo revelo que un funcionario público roba, que obviamente mi intención es dañar su credibilidad, no es que lo quiero dañar, pero es obvio que esa noticia y yo soy muy consciente de eso, va a desprestigiar a la persona. Si es verdad, ¿es linchamiento mediático? Para el gobierno, para el Ecuador, para el país, el sur, el sur es la verdad, o sea, nuestro sur es la verdad, nosotros siempre defenderemos la verdad y si un medio de comunicación publica la verdad, no hay razón que valga, o sea, la verdad es la verdad y está allí y está expuesta y hay que defenderla. Pero no dice así la ley, dice que cualquier cosa que daña la credibilidad de una persona puede ser sancionado si es reiterado. Pero dañar la credibilidad dice concertada para hacer daño, pero si usted está informando la verdad y eso tiene una consecuencia de dañar la credibilidad de una persona, bienvenida sea la verdad y bienvenida sea el daño de la credibilidad porque esa persona le está mintiendo al país, le está mintiendo a sus conciudadanos, le está mintiendo a su empresa, entonces está muy bien que se publique la verdad. Yo mismo he sido casi hay un medio en el país importante que intentó dañar la credibilidad de mi familia a través de mi hijo y publicó una cosa que no era de interés público seis páginas durante varios días y el resto de medios de comunicación me llamaban a preguntarme sobre eso que había publicado este medio importante de comunicación y yo simplemente le dije si usted me contesta cuatro preguntas yo le doy la entrevista. La primera pregunta en lo que ha publicado este medio que hace aparentar que hay algo malo que lo escribe de tal forma y lo titula de tal forma que yo soy un corrupto hace pensar eso pero en lo que publica este medio hay algo ilegal ilegítimo inmoral o por lo menos antiético léalo bien y dígame si es así yo le doy la entrevista. Si yo tengo que responder por eso lo hacemos. Al final del día los periodistas de otros medios de comunicación no concertaron este linchamiento que se intentó hacer y me decían la verdad es que no encuentro nada ilegal ilegítimo antiético o inmoral pero lo pusieron en seis páginas con titulares y todo para intentar dañar mi reputación no lo lograron porque al final del día la verdad era que no había nada ilegal ilegítimo antiético e inmoral la verdad pudo más que el intento de hacer daño entonces se puede decir on the record que en Ecuador escribir algo que sea verdad por ningún motivo puede ser objeto de sanción por linchamiento en absoluto ok gracias bueno le pongo otro ejemplo más difícil ok para mí más difícil porque a veces los periodistas hacen errores o sea es parte del oficio de muy buena voluntad que tengamos los errores ocurren por falta de tiempo y no por intención de hacer daño o de mentir o de distorsionar en el caso de las sanciones si sale una noticia que si contiene un error y ese error desprestigia a una persona pero el periodista escribió esa noticia de buena voluntad utilizando las buenas prácticas periodísticas o sea hubo falta de intención y falta de negligencia en ese caso se sanciona no para nada por eso siempre hay una instancia es decir la persona puede escribir una carta del periodista o el medio y si el periodista es bueno si el periodista es profesional va y esta persona demuestra que hay un error en la equivocación en la información que está haciéndole daño simplemente rectifica y no pasa absolutamente nada simplemente publica también la otra versión simplemente le da un espacio a la otra persona si eso no ocurre como ha sucedido en algunos casos entonces esa persona puede ir al consejo de regulación y decir este es mi caso este medio no rectifica y yo necesito publicar mi versión porque me está haciendo daño me está afectando esto y esta noticia no es verdadera aquí están las pruebas el consejo de regulación le pide al medio que le dé el espacio correspondiente en derecho a esta persona para que publique su verdad su ratificación y no pasó absolutamente nada más ganamos todos ganó esa persona ganó el periodista ganó el medio ganó la sociedad bueno última pregunta y ahora podemos empezar a hacer preguntas del público ¿por qué es en eso de decidir cuál es el buen periodismo qué tipo de noticias son legítimas qué noticias se debe cubrir y no cubrir por qué es el papel del gobierno o la superintendencia de información decidir ese tipo de cosas ¿por qué no se hace lo que se ha hecho en muchos países tener un sistema de autoregulación independiente del gobierno y yo diría también independiente de los medios pero que mantiene la separación de los gobiernos de la regulación de contenidos porque el blanco de la crítica 90% de las noticias es el gobierno porque los medios tienen el deber en la democracia de fiscalizar a los gobiernos entonces ¿por qué es lógico que el mismo gobierno que sea lo más criticado tiene el derecho de establecer las reglas de qué es lo que se puede decir y no decir? Bueno no es el gobierno es el consejo el consejo de regulación está conformado por instancias ciudadanas al final del día tiene la representación del presidente de la república el que preside el consejo pero obviamente el presidente de la república es presidente porque tiene una representación mayoritaria de la ciudadanía tiene una representación del consejo de participación ciudadana y control social perdón un segundo mientras tanto pueden los que quieren tener preguntas por favor que se presenten a los micrófonos y si me lo permite señor secretario solo para expandir la pregunta solo para complementar la serie no es acaso un foro judicial donde hay un proceso naturalmente adversarial y un proceso bien definido donde se debería debatir eso es decir si no hay confianza en un sistema de autorregulación porque los medios estaban en manos de gente que carece de confiabilidad generalmente de un sistema judicial que balancea y permite total transparencia y normas adversariales para que cada una presente sus argumentos entonces si no es un ente autorregulador no hay acaso un sistema judicial independiente que pudiera hacerlo no no es un ente autorregulador yo quisiera para seguir con este importante conversatorio mencionarles cómo se conforma el consejo de regulación el consejo de regulación es presidido por una persona designada por el presidente de la república es un caso similar incluso los los que conforman el consejo de regulación o algo similar en Estados Unidos los tres son nombrados por el presidente de la república de Estados Unidos en Ecuador solamente tiene un representante que preside este consejo el otro representante pertenece a los consejos de igualdad es decir a las minorías es lo que defienden y representan a las minorías por lo tanto están representadas las minorías en este consejo de regulación para su protección el otro representante es nombrado por el consejo de participación ciudadana y control social es una entidad que a través de la participación de la participación ciudadana abierta elige a un representante que tenga las características necesarias para conocer estos temas en el consejo el otro representante es representante de los gobiernos autónomos descentralizados es decir es el representante de los 200 de las 200 casi 300 autoridades que hay en el país en las diferentes ciudades y provincias del país estas 300 autoridades que están agremiadas eligen a un representante para que vaya al consejo y los represente y el otro es de la defensoría del pueblo es un representante del defensor del pueblo que es una entidad del estado que también tiene estas funciones eso es un es un consejo muy diverso y muy participativo que no no es realmente como usted lo puede ver no es el gobierno de turno solamente hay una representación del gobierno de turno pero ahí en realidad está la sociedad el estado en su conjunto representado en este consejo pero si no hay ningún representante de los medios mismos no porque los regulados no pueden ser reguladores era lo que ocurría en el pasado en la ley de la dictadura que existía un representante de los medios de comunicación y obviamente jamás se sancionaron se repartieron las frecuencias era el ratón cuidando el queso y eso en una sociedad para la protección de derechos no es posible buenas tardes soy June Ehrlich la directora de publicaciones del estudio latinoamericano de Harvard en artículo 42 de la sección 3 dice que los periodistas tienen que ser profesionales con la excepción de gente que escribe columnas de opinión quien decide quien es profesional y a decir que un periodista tiene que ser profesional eso no va contra la idea de diversidad que ustedes tienen escrito ahí que es profesional ya bueno profesional es el le da el título académico de haber estudiado en una universidad segundo es importante que usted conozca que nosotros desde el gobierno no tuvimos de acuerdo con ese artículo porque justamente pensamos que Ecuador está en un proceso donde sus facultades de comunicación son relativamente jóvenes y hay muchos periodistas que se han formado haciendo camino al andar y son muy buenos entonces se logró que haya un tiempo importante de espacio para que los periodistas puedan profesionalizarse y puedan estudiar pero justamente las asociaciones los gremios de periodistas del país del Ecuador insistieron mucho en esto o sea los propios periodistas pidieron con mucha insistencia que se pida la profesionalización del periodismo entonces en virtud de la participación de la diversidad de escuchar distintas opiniones se incluyó esto pero les pedimos que haya un tiempo para que los periodistas puedan estudiar incluso desde las instancias del gobierno que hay una institución académica que se dedica a dar becas se está proponiendo ayudar a estos periodistas para que logren alcanzar con ayuda del gobierno la profesionalización hay un tiempo para que puedan hacerlo Bueno, Carlos doctor Alvarado voy a ser un poco menos diplomática de Catalina Botero que hablaba de una ley alejada de estándares interamericanos me parece que es una ley por lo que hemos conversado hasta el momento que está en las antípodas de los estándares americanos una de las piezas legislativas según nuestro criterio de las más regresivas y restrictivas que se han promulgado en los últimos años además estos conceptos que introduce como el linchamiento mediático y y el tema de prohibir por ejemplo que los medios de comunicación den información brinden información reservada la creación de este consejo de regulación directamente Carlos una pregunta solo por precisar porque como es muy amplia su pregunta por todo respeto perfecto si me gustaría puntualizar hay un tema que tiene que ver con la superintendencia por favor solamente para el beneficio del auditorio y con todo respeto si me gustaría que precise lo anterior que dijo porque está muy muy difuso sobre sobre un tema que no le entendí muy bien entonces me gustaría una cosa el linchamiento mediático entiendo su opinión pero algo más dijo hace un poquito la información de carácter reservado prohibir los medios de comunicación la difusión dice el artículo porque para leerlo porque podría estar mal interpretado no recuerdo exactamente el artículo sería bueno tenerlo Carlos porque si hay que trabajar aquí sobre precisiones te lo voy a dar enseguida gracias mi pregunta tiene que ver con tiene que ver con el tema de la superintendencia de comunicación e información el nuevo ente regulador ¿verdad? acaba de ser designado al frente del ente regulador Carlos Ochoa es una persona que en los últimos tiempos en los últimos años desde los medios pro gubernamentales o estatales se ha dedicado a agraviar a denostar y a criticar duramente a todo aquel que ha expresado un punto de vista opuesto al gobierno de los medios de comunicación la pregunta concreta es ¿qué garantías de imparcialidad y objetividad puede tener un organismo regulador a cargo de una persona que ha manifestado que ha evidenciado una enemistad manifiesta con todo aquel que expone un punto de vista distinto al del gobierno? Gracias Bueno, le respondo lo de Carlos Ochoa tendría que usted está juzgando a Carlos Ochoa es básicamente una persona como cualquiera de los que estamos aquí tiene derecho a elegir y a ser elegido tendrá que demostrarlo en el transcurso de sus funciones y habrá que darle el beneficio de la duda más allá de su pensamiento si las personas no tuvieran posición o pensamiento jamás podrían ser jueces yo estoy seguro que todos los jueces tienen posición y pensamiento ahora el acto de juzgar tiene que ser un acto responsable con la tarea que se le ha encomendado ha sido elegido de una terna a través del Consejo de Participación Ciudadana y bueno no a todos les gusta Carlos Ochoa pero es el elegido seamos críticos de su gestión en el momento que él ejerza su gestión no podemos juzgar a una persona antes de que pueda ejercer su tarea es lo que le podría responder por Carlos Ochoa El artículo 30.1 me dicen que es el que está citado déjeme leerlo y lo voy a leer para ver si está estamos en la misma página 30.1 dice información de circulación restringida estamos ahí correcto no podrá circular libremente en especial a través de los medios de comunicación la siguiente información aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley de hecho en este momento en Ecuador antes de esta ley la información de calidad restringida es dictada por ejemplo por un juez o por la fiscalía supongamos que haya una investigación sobre narcotráfico o sobre un crimen y la revelación de esta información pueda entorpecer la investigación o pueda poner en peligro la vida de alguien obviamente el fiscal o el juez va a decir esa información queda secuestrada o reservada hasta que se resuelva el caso eso existe actualmente en las leyes normales del Ecuador no no precisamente en esta ley esta ley lo que está haciendo es ponerlo adicionalmente dos la información acerca de datos personales y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular por la ley o por el juez competente si si hay una es lógico si hay una investigación que además revela cuestiones personales familiares íntimas de una persona que no tienen ninguna relevancia para la investigación en cuestión debe ser protegida esa información obviamente que no tiene relevancia con eso creo que su pregunta solo se lleva al punto uno y yo tenía una pregunta de seguimiento si está establecido en otras leyes las razones para declarar una información reservada si por eso dice establecida en la ley claro no en esta ley cuáles son los criterios cita otra ley justamente estos criterios de protección por seguridad de alguien porque está en cierne una investigación para poder llegar a la captura de algún acto de delincuencia o corrupción se protege esta información pero está en la ley está en manos de la fiscalía de los jueces es una ley común y corriente que está en el país nos queda algo de tiempo más yo tenía otra pregunta sobre pero Claudio primero tu pregunta yo he tenido mucha oportunidad perdón Henry te toca gracias soy columnista del periódico hoy de Quito pero durante una década y media estuve a cargo de escribir sobre editoriales y libros para el New York Times y me tocó entre otras cosas leer 1984 1984 de George Orwell y lo que usted ha leído hay segmentos casi idénticos entonces como usted ha sido muy puntilloso en la cuestión de regalías le pregunto si la familia de Orwell los descendientes de Orwell están recibiendo alguna regalía de su gobierno no sabría que contestarle a su pregunta con todo respeto no sé si usted entiende la coincidencia de tantos párrafos de lo que usted ha leído con el libro de Orwell que crea una sociedad un poco digamos servil a en manos de en manos de gobierno si un poco cita esto yo le puedo responder de otra manera alguien aquí está escribiendo torcido ¿no? porque mientras una gran cantidad de medios internacionales ONGs critican a nuestro gobierno por ser tirano por ser dictador por no permitir la libertad de expresión por las libres ideas por otro lado es el gobierno con más alta aceptación de América no de Latinoamérica de América después de siete años de gobierno alguien está loco aquí después de siete años de gobierno es el gobernante con más alta aceptación de toda América entonces el pueblo de Ecuador está loco porque vota a un presidente durante siete años en consecutivas idas a las urnas con la más alta aceptación y credibilidad habría que hablar con el pueblo del Ecuador algo está pasando aquí yo nací en Alemania y también el pueblo alemán votó mayoritariamente a un gobierno que terminó siendo un gobierno asesino así que también la mayoría a veces puede equivocarse totalmente incluso usted mi querido amigo quiero hacer una pregunta de seguimiento al secretario a lo que dijo John Dinges al comienzo sobre el artículo 18 donde dice bueno yo tengo el texto en inglés así que no sé exactamente las palabras en español como lo puedo leer si gusta adelante si lo puede leer yo quería concentrarme en la última la última oración ok dice el último párrafo dice quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes perdón perdón antes de eso en la última oración del primer párrafo no vea que seguía acá atrás donde dice las comunicaciones los medios tienen el deber de cubrir y reportar hechos de público de interés de interés público si ya puse algunos ejemplos de que son cuáles son mi pregunta es aún con los ejemplos que usted puso digamos tengo la impresión de que el artículo el texto está invirtiendo la carga de la prueba de lo que es tradicionalmente entendido en el paradigma liberal de los medios inclusive en algunos casos que han pasado por la corte de derechos humanos la relatoría etcétera en el pasado sobre la función de lo que se llamaba por ejemplo la real malicia si algo en los medios o el periodista no informado debería probarse que no lo ha hecho por una verdadera intención en este caso me parecería que la forma en que está redactado este artículo la implicancia que esto tiene para el editor o el director de un medio para un periodista que escribe algo y la pregunta concreta es si ustedes han evaluado las consecuencias que este artículo puede tener en cuanto a la discusión jurídica si no está en contravención o si no puede interpretarse como contravención del pacto de San José de Costa Rica como una limitación expresa del derecho de los medios a libertad de expresión yo diría todo lo contrario más bien refuerza los dictámenes del pacto de San José porque evita cualquier tipo de censura previa es decir y además protege a los ciudadanos para que estén debidamente informados correcto gracias gracias a usted buenas tardes señor ministro mi nombre es Alfredo Carvajal de Dallas Morning News en Dallas y no he leído la ley de Ecuador así es que tengo ignorancia sobre el tema pero me interesa hacerle una pregunta ¿cómo definen ustedes interés público y qué ocurre cuando un medio decida que tiene una diferente definición de interés público también se sancionaría? bueno yo diría que la definición de interés público está en los manuales de periodismo que nos dan en la universidad que son cosas de interés público hay cosas que le interesan al público y hay cosas que son de interés público ¿qué es de interés público? de interés público es lo que uno proporciona como información al público para que tome decisiones importantes en su vida el clima el tráfico el cambio de la moneda si hay peligrosidad en la ciudad en qué zonas hay zonas de peligrosidad o no etcétera son cosas de interés público las cosas que le interesan al público son las que algunos medios nos dan para poder vender más periódicos o tener más alto rating por ejemplo los programas de show que no tienen algún contenido importante pero que llegan a entretener de una forma quizás que no construye ciudadanía entonces los manuales de periodismo a nivel internacional nos enseñan o nos dicen claramente cuál es la diferencia para que un periodista haga correctamente su profesión lo que es de interés público y son las diferencias de las cosas que le pueden interesar al público nuestra misión como periodistas es poner cosas de interés público para que la gente pueda tener mejor desarrollo de sus vidas ¿perdón? ¿no creo que hay un conflicto? no, no creo que hay un conflicto porque en realidad es lo básico que nos enseñan en la universidad o sea cualquier periodista puede tener esa diferencia es algo realmente muy bien determinado gracias buenas mi nombre es Martín Rodríguez soy periodista de Guatemala y tengo una pregunta sobre el tema de la reserva y como información clasificada reservada puede ser ilegal a mí me parece muy admirable y valiente lo que hizo el gobierno de Ecuador con el asilo a Julian Assange y también con el salvoconducto para Edward Snowden que me parece que son una agrupación y una persona que aportan mucho para defender la privacidad de los ciudadanos y nuestro derecho en información si hubiera sido en Ecuador el tema de Wikileaks o Snowden que era revelar información clasificada estarían en la cárcel entonces ¿cómo está ahí? o sea hay una falta de coherencia no tiene nada que ver con eso siempre es importante tener información de la fuente que a veces llega acá un poco distorsionada el presidente Correa dijo claramente Julian Assange puede haber cometido un delito y por ese delito debe ser juzgado pero nosotros como protectores de los derechos humanos si él nos pide asilo porque cree o porque el gobierno después de un análisis extenso profundo piensa que puede estar corriendo peligro su vida o puede ser juzgado de una manera desproporcionada soberanamente como un gobierno digno dice tengo el derecho a ofrecerle asilo a este hombre más allá de que deba ser juzgado por algún delito que haya podido cometer es decir no estamos negando que posiblemente Julian Assange haya cometido algún delito puede ser nosotros no somos jueces para saberlo pero si como gobierno soberano pensamos que podía estar corriendo peligro su vida y que también había una desproporcionada posibilidad de que le cause una pena por lo tanto mientras no se resuelvan esas condiciones para los derechos humanos se le dio asilo político o sea no hay incoherencia porque el valor que se defiende es el de los derechos humanos y de la vida de Assange y no el valor además de ese valor el valor de la libertad de información depende si nosotros no somos capaces como gobierno tampoco de juzgar si Julian Assange le hizo daño a algún gobierno con la información que difundió esa es una relación que tiene que juzgar ese gobierno y utilizar los organismos y los mecanismos y los instrumentos internacionales para definirlo nosotros lo que hicimos como gobierno insisto soberanamente era proteger a la persona como tenemos los tratados internacionales soy Tony Cavan de CBS News y yo sé que ha tratado el tema un par de veces pero quiero que me clarifique algo el interés público siempre son los mismos intereses que los intereses del gobierno eso es lo que no tengo claro y cuando el interés público en el caso de que no sea igual que el interés del gobierno cómo resuelve el problema porque el gobierno no necesariamente lo va a interpretar así mire aquí hay muchos mitos sobre el tema que le interesa al gobierno yo no sé si ustedes conocen en este auditorio que en tres años no somos más gobierno en tres años el presidente Correa se va no va a ser reelegido va a dejar la vida política va a dejar la vida pública quizás mañana el presidente Correa me pida la renuncia yo no voy a estar aquí nosotros no estamos legislando ni gobernando para este gobierno es decir la ley recién se ha aprobado y tenemos tres años más de gobierno que es muy poco o nada entonces ahí hay un mito de que estamos legislando para proteger al gobierno para poder hacer las maldades que queremos sin que nadie nos persiga y dejar todo impune no no es por el beneficio de la sociedad por el beneficio de nuestro país hoy nuestro país ha cambiado hoy nuestro país ya no está siendo afectado por banqueros por poderes externos pero con todo respeto ministro los intereses públicos siempre son o no los intereses del gobierno no por supuesto que no por eso le digo están insisto en todos los manuales de periodismo que son cosas de interés público el haber ocultado insisto en esto porque para nosotros fue un créame que fue un crimen lo que ocurrió en nuestro país el haber ocultado propietarios de medios de comunicación que además eran banqueros que estaban por quebrar y llevarse los ahorros del país y haber sacrificado vidas haber suicidios era una información de interés público y estaba en manos de esta gente entonces no eran los intereses del gobierno eran los intereses de los ciudadanos pero no a mí y tal vez por por el por el idioma o lo que sea pero a mí aún no tengo claro quién define los intereses públicos al menos que sea el gobierno porque según el régimen que lo definen los periodistas los profesionales de la comunicación y además lo protege la ley para hacerlo los periodistas como profesionales definen qué es cosa de interés público pero además de eso la ley lo protege para que banqueros o propietarios de medios no los censuren y puedan publicar lo que ellos crean bueno para no tomar más tiempo es decir que todo periodista tiene derecho de definir el interés público por supuesto gracias ok una pregunta más a mí solamente me gustaría expresar acá mis felicitaciones por la realización de este panel que es para mí una inolvidable demostración de democracia que pocas veces he visto en mi vida me gustaría de decir al señor ministro aunque esté en desacuerdo con las formulaciones de la ley que en mi corazón yo creo en sus buenas intenciones y esto es la ironía de la historia humana solamente esto bueno muchas gracias algo bueno ha caído bueno muchas gracias por estar aquí frente a un público tan informado con tan buenos criterios de preguntas y creo que hemos entendido mucho más lo que es la situación en Ecuador y la postura de la ley y también del gobierno muchas gracias muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias aplausos